Hoy el Espíritu Santo tocó el corazón de esa persona y lo invita a confirmarse o a reconciliarse y uno tiene que estar disponible en la estructura de la comunidad con los brazos abiertos para acoger, recibir y acompañar. Y cada uno que viene en ese itinerario, a veces no vengo entendiendo nada o me voy a bautizar y voy a bautizar a mi hijo porque la abuela nos insiste que hay que bautizar al nieto pero si lo hacemos de manera artesanal, cariñosa, de manera alegre, de manera cercana las personas perciben algo distinto y es un encuentro con Dios y todo encuentro con Dios tiene sentido y nos cambia la vida.